Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, días o noches a la hora que tengas la oportunidad de estarnos viendo. Hoy, como siempre lo digo, es un gran gusto y un grato honor que el doctor Elías Barajas Bautista nos regale unos minutitos de su apreciable tiempo para estar en contacto contigo, con nuestra audiencia. Y tenemos temas muy importantes, sabemos cómo ha quedado Jiquilpan, pero también le hemos estado dando seguimiento. Ya está Protección Civil, fuimos los primeros en poder ver las ambulancias. En el tema del alumbrado, se está trabajando, nomás que eso se luce de noche. En el tema del bacheo, pues bueno, ahí están, ahorita de manera temporal, quiero pensar que con voluntad se está haciendo con grava, con cementante, con piedras, con adoquines, con lo que se puede. Se están tapando los baches, hay muchos, hay mucho por arreglar, las condiciones de que les faltan los canales, la secundaria República Española que se quitó el andador desde el tiempo de José Clemente Covarrubias Castillo, y bueno, no se ha puesto. Pero hoy, 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 en este tema también te felicito y reitero la felicitación que te han hecho prácticamente todas las autoridades de salud del municipio en que ya haya un comité de salud. Y hablando precisamente de salud en esta tercera ola de la pandemia, ¿qué viene para Jiquilpan en el tema de las fiestas patrias? ¿Va a haber fiestas? ¿No va a haber fiestas? ¿Hay dinero? ¿No hay dinero? ¿Qué le dices a la gente? ¿Cómo hacerlas? Porque bueno, he visto también la solidaridad. Hoy en la mañana que estuvimos muy temprano transmitiendo desde la Aguadora, vemos esas hermosas muñecas que regalaron y te apoyaron los artesanos de Cicrea. Y yo creo que esa es la fórmula. Gobierno y sociedad apoyando, sumando. Y aquí estamos, doctor, para seguir sumando. ¿Qué le dices al pueblo de Jiquilpan en este tema? ¿Qué alcanzamos a tener y qué alcanzamos a no tener entre la pandemia y los centavos? Bien, bien, amigo. Pues me voy a quitar el cubrebocas. Muchas gracias, amigo Carlos. Nosotros, fíjate que sí, así como lo dices, vamos poco a poco avanzando en cada uno de sus departamentos. Nos faltan muchas cosas por hacer. El tema, algo muy importante que han dicho en las redes sociales, es el tema del bacheo. El tema del bacheo, donde ahorita tenemos todavía lluvias, no podemos dar un mantenimiento como debe de ser. Sí, estira a arruinar la opción. Exactamente. Entonces, estamos tratando de resolver la situación lo más que se pueda, poniendo adoquín, poniendo grava, comprimiendo, en otras partes también poniendo piedra, para que se compacte y no tengamos los problemas en nuestros autos. Ya en su momento, que estemos totalmente libres de lluvia, sí daremos continuidad, pero ya como debe de ser. Y tenemos muy buena respuesta de parte de la ciudadanía, donde se está sumando, y sobre todo también invitarlos a todos los ciudadanos, acá a la entrada del 50, que nos ayuden como ciudadanos. Ya está pasando el camión de la basura, ya están las rutas, vamos a darlas a conocer más adelante, a lo mejor hoy o el día de mañana, cómo están las rutas trazadas, y donde falte pasar el aseo público, que nos diga también, para decirle al aseo público que pase por esas calles. Este es un tema ciudadano, que nosotros limpiamos la basura, el encargado va con el personal y todo, yo me he dado la tarea de estar ahí también, checando y ayudando, donde pasan unas horas y vemos otro montón, no se vale. Invitamos a la ciudadanía que nos apoye, que nos ayude en esa situación, si no va a ser el cuento de nunca acabar. Bueno, en este tema, doctor, hemos documentado gente que incluso viene de otros municipios, pasa por Jiquilpan, y ya nos agarraron de basurero, yo lo decía que, pues bueno, no había necesidad ni de poner cámaras, porque hemos estado ahí documentando y hemos visto vehículos que llegan. Yo creo que ahí va a ocupar un poquito más de mano dura, y quizás tener una temporada ahí, pues yo creo que con dos, tres multas, ahí está el letrero, ahí dice se multará la gente que tire basura ahí, y sin embargo la siguen tirando. Y más que hay gente que vende comida ahí, que de alguna manera tiene su sustento. Así es, amigo, es totalmente insaluble. Vamos a poner un poquito más duros, donde persona que se sorprenda ya tirando ahí, pues la basura o no entienda, porque hemos estado y al personal les han dicho que no, que no les importa. Entonces sí vamos a poner un poquito de mano dura donde la persona que se sorprenda, porque nos han dicho que llegan camionetas de fuera a tirar ahí la basura, y pues que se les multe y que tengan su castigo correspondiente. En el tema del 15 de septiembre, estamos platicando con las autoridades jurisdiccionales y estatales, donde ahorita estamos en semáforo blanco, amigo. No tenemos mayor problema, pero la decisión la va a tomar la jurisdicción, el Estado y la federación también en su momento, donde estos días nos van a comunicar cómo va a estar lo de las fiestas del 15 de septiembre, si habrá o no habrá, nada más se va a hacer el acto. Entonces sí estar atentos ahí a las nuevas indicaciones que den nuestras autoridades correspondientes en este tema. Yo creo que va a ser muy variable en cada jurisdicción, en cada municipio, porque nosotros estamos en blanco, a nivel estatal estamos en amarillo, naranja. Entonces son temas que se van a valorar y nos van a decir directamente por municipio o por región. Muy bien. En el tema de tus directores nos han preguntado, ayer que estaba precisamente documentando el tema de obras públicas, ¿ya tenemos la plantilla completa? ¿Cómo está este tema? Sí, ya está el de obra pública, ya están los demás directores, nos faltan algunos, pero estamos analizándolo, estamos viendo los perfiles de cada uno y bueno, tratar de dar lo mejor de nosotros, así como cada uno de los directores. Son temas que cada director tiene el compromiso de atender a la ciudadanía, les he dado instrucciones, atenderlos, servirles y sobre todo, pues, que se vea caracterizada la humildad y el buen trato hacia nuestra gente. Muy bien. Finalmente, en este mismo tema, doctor, la deuda pública. Sabemos que hay unos proveedores que se les debe una gran cantidad. ¿Tienes ya un estimado de cuánto es la deuda que te dejan, de cuántos millones te dejan de deuda? El monto total no lo sabemos bien aproximadamente. Son datos que vamos a dar a conocer en su momento, debido a la auditoría y todo. Entonces, ahorita sí me reservo esa información, amigo, porque la vamos a dar a conocer en su momento, a toda la ciudadanía, cómo estamos. Ahorita se está trabajando en eso, no hay un número exacto, más sin embargo, pues sí, sí hay muchas irregularidades, que en su momento las daremos a conocer a nuestro pueblo. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras compartir, doctor? Pues invitarlos a todos a que se sumen, a que se sumen que Jiquilpan es su casa, que tenemos que tenerla limpia, que tenemos que poner nuestro granito de arena. Nosotros estamos trabajando lo más que se puede. Nos hemos dado la tarea de estar en la ciudad de Morelia visitando secretarios, donde sabemos que faltan pocos días para entrar un nuevo gobierno, pero más sin embargo, ahí estamos rascándole y hemos tenido respuesta de muchos secretarios, donde nos están aportando, apoyando con algo. Ya se están pintando varias áreas, tenemos también para pintar la unidad deportiva, que mucha falta le hace. Nos hace falta una podadora también para las canchas de fútbol, de la unidad deportiva y de béisbol, donde poco a poco vamos avanzando, se está viendo. Estábamos platicando también de unas nebulizadoras para el dengue, donde vamos a ver la forma de comprar unas dos nebulizadoras, donde nosotros como ciudadanos, como ayuntamiento, podamos fumigar todo Jiquilpan, sus comunidades, y estar atacando bien esta enfermedad, que nos ha venido lamentablemente ocasionando muchos problemas a todos los jiquilpenses, toda la región y todo el país. Pero en Jiquilpan vamos a luchar, vamos a trabajar duro en eso, pero sobre todo los ciudadanos nos deben de apoyar con el tema de la basura, ponerle en su lugar. Ya están los camiones en función, nos hemos dado a la tarea de echarlos a andar, que la ciudadanía, por favor, nos apoye en ese tema. Es muy importante. Si no, nos vamos a atascar de nuevo de dengue y pues las complicaciones son muy serias. Pues agradecerte, doctor. Al contrario, gracias. Estaremos al pendiente. El doctor Elías para Carlos Flores Noticias. Gracias. Hasta la próxima. Presidente municipal de Jiquilpan.